En el municipio de Envigado, muy cerca de la ciudad de Medellín, estamos en un encuentro de matancerómanos, bueno estamos en casa del maestro Jaime Jaramillo, él es muy conocido en el mundo entero, que nos va brevemente a sintetizar su labor como coleccionista de material audiovisual, de videos, sobre todo de la llamada música latina que conocemos como salsa. Maestro cuéntenos por favor cuál es su nombre completo. Jaime Jaramillo Suárez. Bueno, usted dónde nació, cómo se inició, o sea usted brevemente, usted dónde nació Yo nací en Pereira, a los 5 años fui a Beira Barranquilla, allá hice mis estudios y cuando tenía 26 años fui para Nueva York, para Estados Unidos. Viví en Nueva York, hasta 9 de New Jersey, viví como 20, teco de años, como 30. Después en la compañía viví en Puerto Rico 17 años, como parte de mi trabajo, y allá fue donde me empapé mucho con la música, que a ustedes le llaman salsa. Entonces, ¿cómo le llamamos esta música? Música tropical. Ah, tropical, eso le llamaban anteriormente. No, dije así, pero bueno. Sí, es una discusión muy buena. Una discusión buena. Y, espérate. A ver. Entonces, de Puerto Rico, viví en Miami 5 años, allá me empapé con muchos cubanos. Sí. Y llevo 16 años viviendo acá en Vigado, a la orden. Ah, muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿por qué a ustedes lo conocen en el mundo y en Colombia como un gran coleccionista de videos? ¿Eso desde cuándo nace y por qué? Bueno, la cuestión del mundo es una exageración. Un grupo de amigos que me ven a través de la internet, pues, sí, tengo unos cuantos videos que a mí me gusta compartirlos con la gente, pongo unos cuantos en YouTube. Eso me nació a mí cuando siempre me gustó la música, coleccionaba discos. No mucho el disco, porque el disco ocupa mucho espacio. Sí. Entonces, vi coleccionistas de sonido y de imágenes visuales. Cuando empezó a salir la grabadora de allá, para los años 70 más o menos, que ya estaba disponible para el público, la gente de los Betas, después vino el VHS, después vino el Digital. Sí. Yo llegué a tener una colección como de 16.000 VHS y Betas, la cual se la vendía a Gilbertito Santa Rosa, que era un amigo de un amigo allá en Puerto Rico, y él compró una colección. En la colección de esta también. Y estamos hablando de Gilberto Santa Rosa del Cantante. Sí, exacto. El compró una colección. Sí, el compró una colección. De VHS y Betas. Bueno, esto es un formato de cinta análoga, ¿no? Sí, el VHS análoga. Ok, pero esas cintas que contenían, imágenes de qué, o sea, ¿de dónde consiguió usted eso? Bueno, de amigos, películas que yo grababa, grababa, de la televisión. Más que todo corresponde a ese intercambio, más que todo, porque uno puede ser muy egoísta y guardar. El que guarda no deja nada, no deja ningún recuerdo, y con una fama de egoísta yo no quiero coger esa fama. Pero tampoco es que yo no va a ponerme, porque si no empieza a escribir todo el mundo, el que da más que yo dame el otro, entonces yo me convertiría pero quería un copiador para parar a la gente y eso es obvio que abusar bueno pero usted se ha enfocado más en la llamada música del caribe del gran caribe cubana antillana salsa etcétera más la música o usted también colecciona digamos vídeos de otros géneros de otros estilos de músicas más que todo vídeos sobre todo antiguos película mexicana donde no sé que música digamos más que todo cubana puertorriqueña y últimamente mi esposa de acá de estos lados de medellín y me ha empapado un poco en el tango y tengo tangos también pero más que todo el enfoque de la música cubana puertorriqueña y la música de la costa porque yo cuando llegaba a barranquilla me empezó a votar la música de la costa entonces yo tengo colecciones de vídeo también más que todo de audio de discos fuentes de los corraleros rojo guerrero que está número uno sonora cordobesa bueno una pregunta que yo le he hecho a varios señores que ya hay músicos que ya han fallecido lastimosamente en colombia no tenemos memoria audiovisual eso lo sabemos lo que hay por ejemplo en bogotá que está la cinemateca sino hay un archivo nacional de la música pero eso está muy restringido por el derecho de autor en fin lo que yo he visto y usted me corrige los norteamericanos mexicanos argentinos cubanos filmaron su tienen memoria audiovisual pero mire hablemos de que el año 70 casi que en colombia muy difícilmente es una joya encontrar un vídeo donde salga a ver la orquesta de lucho de almudas que hemos visto la pollera colorado del año 62 pero de macho galán del mundo arias muy yo diría que es raro muy a que obedeció a su maestro nosotros no tuvimos la cultura de de firmar lo que en nuestro país no no se filmaba lo que pasa es que en ese tiempo en los años 60 70 no había una producción digamos en masa los videos eran muy caros y las compañías lo que hacían que firmaban la guardaban pero no las conservaban o la guardaban y cuando venían venía otro programa grababan si no para nada porque eran extremadamente carlos y las películas yo tengo un documental que está en youtube donde hay 12 capítulos sobre la historia de las películas que en colombia que se hizo mucho el cine pero como era en el trato y en el trato algo extremadamente volátil y explosivo y si no se conservan ciertas condiciones de aire acondicionado pues se daña en ese tiempo que iba a tener dinero para hacer un cuarto donde no hubiera humedad tanto nada y entonces eso tenía combustión cuanto a mí eso tú lo tenía y de pronto y comentaba el señor está una anécdota interesante que un señor que tenía una bodega llena de películas alguna vez se sentían de pronto y pronto y entonces yo la llevaron y las quemaron un señor oye texto esto es muy interesante porque había un señor que tenía una fábrica de zapatos en todos los cordones en la punta del cordón en tenía con un pedacito plástico transparente y ese plástico transparente lo ideal era la película vieja entonces el señor compraba las películas para coger los pedacitos y poner los cordones de los zapatos y ahí se fueron cuantas películas de películas prácticamente no hay más y bueno además una pregunta que me surge es usted tiene una colección en análogo pero hoy en día el vídeo es digital el formato dividido por eso pero se alcanzó a pasar eso a visitar sí claro no todo porque había cosas muy bien además la imagen y yo pasé a lo más raro porque yo sabía que venían imágenes mejores estamos hablando acerca de la digitalización de las películas de las imágenes eso que pasó entonces se transfirieron de análogo a digital se dice conserva y otra feliz yo he estado completo para poder venderse a las invertidas y yo tuve que hacer un estado completo de lo que le estaba vendiendo entonces yo miraba esto sí esto no esto sí esto lo puedo conseguir estas cosas hay unas cosas que eran bien raras que no se podían conseguir y yo diré que la mayoría de cosas que yo tenía ya después se podía conseguir hay una que otra que hasta ahora son cosas bien raras que no se pueden conseguir pero prácticamente lo que yo tenía en vhs y beta casi todo lo he conseguido nuevo con mejor imagen por yo siempre ando buscando material de mejor calidad y ahora tengo una película de repetir a dos pero el digamos el formato digital tiene sus ventajas y sus demoles y sostenidos hablando musicalmente porque yo también colecciono en dividir pero a veces se raya y muchas de esas películas se pueden perder no se tiene vaca doble eso que mantiene esta memoria bueno mira al comienzo cuando se empezó a la manufactura de los cd y los dvds la calidad no era buena a veces se borraba se perdía pero a medida que han pasado los materiales han mejorado y tú tienes que tener cuidado como tiene cuidado coleccionista de 10 y 8 que un disco de raya se ha de ponerlo tantas veces en la mujer con una aguja o un rayón de tanto usarlo prácticamente el mismo cuidado y al cd dividir que hay una tendencia para que todos guarden en un disco duro pues como ella maya en una nueva compañía y todos pero guarden los almacenes y yo tengo pues yo tengo discos duros tengo tres o cuatro escuelas pero para todo pero si yo creo que la idea que hablando aquí yo creo que una buena idea y poner un respaldo porque también se daña se deterioran y es mejor tener mantener yo estoy esperando ahorita que pronto ya están saliendo yo tengo ahora más monanos 2 1 2 de 5 terabytes pero para que salga algo de 30 a 40 que ya están saliendo si están caras pero la medida que se van produciendo los precios más cuando tengo uno de 40 o 50 una pregunta así como para usted de su colección cuál es esta rareza usted que para los melón a que nos gustan los vídeos díganos a 2 3 4 5 mención en los una rareza que usted diga y este vídeo no lo no sé no se consigue no lo han visto algo extraño ha salvado está cuando el primer uno de los primeros que yo conseguí con la presentación de la arquitectura más piensa en milión con el cantante macho que a mí me lo dio un amigo que la tenía en 35 metros de 35 milímetros de la televisión a dividir y así hasta en el en youtube pero como ha hecho copia de copia no sirve pero tengo una copia original que la imagen está clarita en estos días conseguir una película de honor que se llama los hermanos castro cubana que fue en el 31 nueva york y bueno estoy ahora sí pero hay muchas muchas cosas de lo que me falta por conseguir que ya lo localicé fue una película un corto musical que hicieron nueva york en el 37 con lo que está el gran compositor cubano del liceo graneto donde sale panchito recepcio sale jorge negrete en ese cuarto musical en ese cuarto lo tiene la librería del congreso y yo tengo un amigo que lo está tratando de conseguir y apareció un vídeo de arsene rodríguez que no había ninguno y un señor amigo consiguió más del gran ciego maravilloso al señor rodríguez cuatro cuéntenos hay festivales hay encuentro de víctimas vídeo coleccionista le podríamos llamar así o como pero encuentro que yo sepa de coleccionista y entonces digamos de la sonora sí o los encuentros que hace el málaga y hay mezcla de todos los vídeos para el produjo presentó vídeos por lo menos una vez al mes en el málaga así porque nosotros hacemos reuniones los martes y una vez medio para el mundo armó un vídeo por ahí de unos ocho diez quince vídeos los presentó como explicación la cuestión de poner de colocarlo y si usted va explicando cada uno de los 90 con la historia de la canción el compositor cuándo cuándo se firmó en todo a nuestro una preguntita usted para qué cree que gilberto santa rosa se quedó con ese material él es músico es cantante que va a ser con el que la colección está tan padre y él es muy admirador de pito rodríguez claro y él tiene los vestidos de tito rodríguez en la pagoda esa que quédate todo lo de la compra por qué porque era un de los pocos músicos que ha sabido invertir el dinero entonces la mayoría de los músicos no eran que cualquiera el gran con cortejo tito puente tito rodríguez ellos no hicieron dinero porque en ese tiempo no pagaban mucho y no tuvieron alguien que los orientara cambió el perrito sí y perrito de los pocos que lo puedo considerar y ayudar bueno que en los años ustedes vivieron los en nueva york los años 70 algo así sí tenía cámara de vídeo no había cámara es decir las cámaras pero había cámara de cine y en las primeras cámaras de vídeo que salieron de tan cara y un vídeo en blanco beta en ese tiempo valía 25 dólares que era mucho dinero pero todavía se consigue material que usted no tenga yo se va a tener que hay para sí que es difícil conseguirlo hay lo que pase que no también que tiene hay varias instituciones que tienen muchos de ellos y entonces por derechos de autor por muchas cosas no se muestra sino no tiene que ir a la lebre el congreso de eeuu tiene cientos de miles de películas de grabaciones pero no son como custodios aquí con el patrimonio fílmico colombiano o sea para eso es claro por derecho de autor pero bueno no se pregunta si ya finalmente con las redes sociales con youtube ya entre comillas ya se ha socializado todo para que mantener eso guardado ahí sí bueno tú sabes que están las demandas en esta demanda por piratería sobre toda la institución que puede mucho youtube deja poner videos pero si bien a la grande compañía de un vídeo yo puse un día un vídeo de un gran saxofonista colombiano con un hombre no recuerdo justo al mario yo lo puse porque y lo había pasado hace como dos semanas yo lo puse en youtube en el sitio que tenía ahí y a los días youtube medio hasta el video lo están eliminando porque es de la compañía tratada y dijo que lo quitaron derecho de autor después alguien por allá que yo ese vídeo es mío porque lo puso y yo le digo bueno pero quién es usted sí pero escriba en youtube y demuestra que está el dueño entonces recibió un diario me aburrí y yo tenía como 500 vídeos así después volví a subir otra vez y no sé qué pasó que volví a borrar ahora estoy poniendo pero un poquito su retenida ayer yo compré un dvd de la señora bancancera ah son rarezas o joyas y hay uno que está vendiendo en malague esta mañana que yo también lo preparé que tiene 22 joyas de videos también hablarlo pero lo va a comprar hoy a soledad a usted para todos los amigos de la y bueno lo que yo hago esto se vendieron por la cuestión de la de del segundo aniversario y hacer un espectáculo como el que están haciendo con los cosas prácticamente encabezando la historia de la revista la impresión de la revista pues también la gente yo mandaron hacer trescientas o cuatrocientas revistas la forma de recaudar para subsidiar ayer entonces el agónico que se cobró a los socios de una cuota de 10 mil pesos para la fiesta y así se vende la revista de los líderes se venden también pero que yo hago en semana digo una vez al mes esos yo hago como unos 20 y los venden a un precio llamó de coste de mil pesos son 12 15 vídeos muy buenos o sea que no le mandan a ese carácter porque mandar a ese carácter y todo costaría como dos mil quinientos a mil dólares y se venden a seis mil dólares entonces yo los vendo se crema una vez casi con toda la información y alza de seis mil pesos bueno ya finalmente maestro y agradeciéndole aquí su tiempo estamos aquí en la reunión aquí en casa de él aquí en vigado en intentos en vigado creo que yo que así bueno usted mencionó que un señor firma así como yo estoy firmando aquí con la nariz de loco pero también considera que todos debemos pues es fácil hoy todo el claro pide se ha ganado entonces hay que como que salvaguardar utilizando un término aquí la memoria porque se hacen eventos y lo que pasó pasó y nadie tiene acceso a por equis oye motivo no vino esto compartir la memoria cierto sí claro también invitaría a la gente que firmemos todo si se trata de eso porque me era una conferencia como la que yo es muy buena se pierde si lo que yo te propongo voy a ver si los secuestros y para que no me lo tengan mucho tiempo bueno no tan breve pero bueno maestro entonces mil gracias jaime jaramillo un gran coleccionista de material audiovisual de vídeos aquí lo pueden encontrar en ya está radicado en medellín ya se vino para su país ya se volvió paisa la gente no le diga que a la medellín es lo mismo mil gracias maestro